Entre los varios proyectos musicales que tuvo Sandals a lo largo de su historia Recuerdo específicamente uno Éramos gente joven, gente con sueños Íbamos a la música como un vehículo de cambio, éramos revolucionarios Íbamos a una fiesta con el público delante Surgió como un debate acerca de qué tema íbamos a interpretar Se extendió un poco esa discusión Hasta que en un momento una persona mayor, una persona seria Con ideas conservadoras, plantado en la vida, con canas Nos regaló un poco de esa sabiduría Dijo muchachos, muchachos, o tocan o música La hamburguesa con pulled pork Polémica Me gusta la hamburguesa, me gusta el pulled pork Ahora juntos hay como un conflicto, un problema de liderazgo ahí Como estar comiendo fideos con gnocchis Burger Company está presentando hace ya un tiempo Una hamburguesa que se llama Jackie Chan Que tiene pulled pork Sandals se siente interpelado Así que allí nos dirigimos a comprobar A ver si nos llevamos una grata sorpresa Mientras tanto, dejo que disfruten un poco más De lo que para mí es una de las mejores tapas de disco De todos los tiempos Jackie Chan Tiene el pan Este que es un pan con queso Ya lo conocíamos Creo que es una de las hamburguesas que habíamos comido De la de los mundiales Creo que la de Brasil era la que tenía este pan Que viene con queso arriba Tiene pulled pork, claro Y el blend clásico de Burger Company con queso cheddar Nada más Bueno, el pan es buenísimo El pull pork, tengo entendido Me dijeron Me contaron que viene al vacío Y ellos después le ponen la salsa barbacoa Que es bastante acidona No es tan dulce O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Cuando tiene pulled pork la hamburguesa Si es muy fuerte el sabor Se vuelve una especie de Sandwich de ribs No hamburguesa con pull pork En este caso funciona bien Porque no es tan invasiva Sigue teniendo ese gusto a ribs Te tiene que gustar, ¿no? Obviamente Si no, no la pide directamente Pero Está bien logrado el balance Lo importante es que el queso cheddar Y la carne Que es lo más importante en una hamburguesa No esté totalmente opacada Por ese pull pork Y la barbacoa Eso es lo que pasa muchas veces Con las hamburguesas que tienen barbacoa En el caso de la Jackie Chan Uno puede ver la carne Puede ver el queso Y la barbacoa es un aderezo No es un aderezo light Es invasivo Pero Tiene un buen balance Uno termina de comerlo Y Sigue teniendo el gusto de la carne Y del cheddar Pull pork no se come todo el otro ¿Se entiende? Mi superhéroe de artes marciales Favorito Siempre fue Chuck Norris En este caso Jackie Chan Que es un poco más comediante Que Chuck Me parece que queda probado Que tal vez lo me hayan Y más que yo Tiene la carne Así se escuché Más que te meten Y mimi Y más que yo